Este año no voy a parar de celebrar Este año no voy a parar de disfrutar Este año no voy a parar de celebrar Este año me la paso gozando Este año voy a pasar celebrando ¡Hola Che! ¡Celebramos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Este año no voy a parar de celebrar ¡Oh, oh! Este año no voy a parar de disfrutar ¡Oh, oh! Este año no voy a parar de celebrar ¡Oh, oh! Este año me la paso gozando Este año... ¡Celebrando! ¡Cabuelo ahora de cinco! ¡Celebrando! 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 Música 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 Música